Bueno, primero que nada agradecer a que se hayan acercado a colaborar con nosotros, agradecer también la iniciativa de los artistas a hacer este Teatro Pormán estos dos días, pero por ahí voy a tomar un poquito las palabras que dijo Juli cuando estuvimos en una de las radios hablando de esto, de lo que era el Teatro Pormán, que ellos también no lo hacen por solidaridad, lo hacen sino por conciencia de clase. El apoyo que tienen para con nosotros es por eso, porque tienen conciencia de clase y creo que todos los que estamos acá tenemos conciencia de clase. Nosotros el 23 de julio, cuando nos cerraron los portones y nos dejaron en la calle, ahí nos dimos cuenta de que había que luchar y que no era tarde para empezar a luchar. En todo este tiempo hemos conocido mucha gente, hemos tenido la oportunidad de hablar con las madres de Plaza de Mayo y ellas nos dijeron una cosa que es muy cierta también, que nunca es tarde para empezar a pelear, nunca es tarde para empezar a luchar y nosotros el 3 de julio nos dimos cuenta. Tenemos compañeros que tienen 47 años de servicio y el día 8 de diciembre en el desalojo a ese compañero de 63 años se lo llevaron preso. Lo tiraron al piso, lo esposaron, le pusieron el pie en la espalda. Cuando nosotros fuimos a buscar a ese compañero, pensamos que ese compañero no iba a querer estar más en la lucha. Cuando vuelve de la comisaría lo primero que dice es compañero tenemos que seguir luchando y eso es lo que estamos haciendo, seguimos luchando. Nos sacaron de la fábrica, sí. Tuvieron que ir más de 100 policías armados para sacarnos de la fábrica. Estamos en una campa enfrente y seguimos luchando y vamos a luchar hasta el final compañeros. Por eso agradecemos el apoyo, pero entendemos que no es un apoyo solidario, es conciencia de clase, la misma que tomamos nosotros el 3 de julio. ¡Bravo! ¡Bam! ¡Escucha! ¡Tu lucha es nuestra lucha! ¡Bam! ¡Escucha! ¡Tu lucha es nuestra lucha! ¡Vamos! ¡Escucha! ¡Tu lucha y nuestra lucha!